WONKLY con token WOK es una criptomoneda que se centra en una red social de NFTs, hoy veremos que es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre WONKLY. WONKLY Meta Social Network es una red social descentralizada donde todas las publicaciones se convierten directamente en NFT, donde los usuarios tienen el control total de sus datos y donde el contenido no se carga en un servidor sino en las computadoras de los usuarios a través de IPFS, el cual es el sistema de archivos interplanetarios, que permite crear un descentralizado en todo el mundo, directorio de creadores, influencers, talentos, usuarios de NFT y metaversos, interactuando entre sí y creando nuevas formas de monetizar contenido. WONKLY se creó con la idea principal de crear una red donde los publicitarios pagaran los anuncios a las personas que realmente quisieran apoyar ese tipo de anuncios, es decir, si una empresa quería lanzar una campaña publicitaria, tenía que pagarle a los usuarios que querían ver los anuncios, a la audiencia principal a las que ellos se querían destinar, caso contrario sería Facebook, ya que en Facebook para pagar anuncios tienes que pagar anuncios a la empresa meta, en vez de pagarle a los usuarios que realmente ven tus anuncios. Esta idea tuvo bastante valor en su época, ya que las aplicaciones que te pagan por ver anuncios no son tan efectivas y no son tan rentables para el largo plazo y no suelen atraer muchos usuarios ya que son de poco valor. Por ende, WONKLY fue revolucionando con el paso de los tiempos, y actualmente se ha expandido más en los NFT, no perdiendo su calidad principal, la cual es que los usuarios sean los mayores beneficiarios de dicha red. La nueva función que realmente le da bastante valor a WONKLY es que es como ver a OpenSea, un lugar donde podemos comprar NFTs, es decir, un marketplace. No obstante, en WONKLY es mucho más sencillo lanzar una colección de NFT o NFT por individual, ya que los podemos subir como si fuera una publicación de Instagram o Twitter. También sirve como un landing page, es decir, que no tenemos que crear una página, un servidor de Discord, para que la gente conozca nuestro proyecto y conozca nuestras actividades. En WONKLY podemos sacar nuestra colección de NFT, poner todos nuestros links de nuestras redes sociales, poner nuestro libro blanco, es decir, nuestro white paper de nuestro proyecto, poner las personas que están detrás de dicho proyecto, y también podemos comunicarnos con nuestra audiencia y dar las fechas de lanzamiento o de minteo de los NFT. Todo esto de una manera bastante práctica, que prácticamente cualquier usuario que esté desconocido del mundo de los NFT pueda crear su propia colección con bastante facilidad. Además, WONKLY es bastante expansivo, ya que no solo trabaja en tres cadenas blockchains, trabaja en Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum y próximamente en Solana, sino que constantemente trabaja en WONKLY Chain, su propia cadena de bloques que facilita todas las transacciones para que sean mucho más económicas para los usuarios. Como tal, el proyecto, en pocas palabras, es eso, hay ciertos datos adicionales que los vamos a ir viendo más adelante, pero ahora, ya que tenemos un proyecto tan ambicioso, pasemos a ver quiénes son los fundadores y un poco de la historia de WONKLY. Hemos visto que WONKLY es una red social de tokens no fungibles. Esta tiene una sede en Estonia, Suiza, Emiratos Árabes y España. La empresa fue fundada en 2018 por el emprendedor e influencer español Daniel Santos, o también conocido como Mr. Santos en YouTube. Para los que no conozcan a Mr. Santos, en su recorrido personal podemos ver varias empresas de alto valor, como lo podría ser Escuela.com, una página para poder subir cursos y realmente ser remunerados. También está la aplicación de educación financiera Video Trading, que también lanzó durante el año pasado. Él comenzó a incursionar en el mundo de las criptomonedas a una época bastante temprana a comparación a fechas actuales. Y el proyecto en el que más se está focalizando actualmente es WONKLY. También tenemos que saber que WONKLY fue registrada en mayo de 2019 en Estonia. Y el lanzamiento global de WONKLY MetaSocial Network fue en el premio global de Abu Dhabi de Fórmula 1, el 10 de diciembre de 2021. WONKLY ha tenido una historia bastante complicada, ya que a lo largo de su historia han aparecido varios proyectos que se relacionan y toques parecidos. No obstante, tenemos que saber que la red metasocial descentralizada WONKLY pertenece al Venture Builder del proyecto blockchain WONKLY Labs, que cuenta con otros proyectos como el exchange descentralizado Automatical Market Maker llamado Qubic.com, que anteriormente se llamaba DeFi.finance. WONKLY apoya una red social descentralizada donde el contenido no se aloja en servidores centralizados, sino en los ordenadores de todo el mundo que la use. Para esta red social crearon un algoritmo a través del cual los anunciantes podrán repetir el capital que invierten en publicidad directamente con las personas que la consumen. Durante los años siguientes, WONKLY se enfocó en asistir a eventos internacionales de blockchain en Berlín, Amsterdam, Bruselas, San Francisco, entre otros más, para probar la idea y hacer nuevos aliados y dar a conocer el proyecto. Ahora que ya conocemos un poco de la historia de WONKLY, pasemos a ver cómo funciona. Bueno, WONKLY.com consiste en una red social descentralizada en la que todas las publicaciones se convierten en NFT y permite a los usuarios venderlos directamente a un precio fijo. Algo bastante característico de esta plataforma es que podemos subir NFT de prácticamente cualquier cosa, ya sea una foto, un audio, un podcast, un video o hasta un documento PDF. Esto lo podemos vender a través de una subasta y también compartirlos con nuestros amigos. Además, al ser descentralizados, los ingresos provenientes de la publicidad se reparten entre los usuarios que la consumen, devolviendo el poder de los datos a los usuarios. La red social está basada en las redes BNB Chain, es decir, la Binance Smart Chain y Ethereum, aunque actualmente también incorporó a Avalanche y próximamente incorporará a Solana. Actualmente nos encontramos en la versión 2 de WONKLY y en esta versión 2 ellos planean implementar muchas cosas como por la creación de NFTs bastante combinadas, ya que no solo podremos crear un NFT en individual, sino que podemos crear colecciones y también NFT fraccionados. Hay cuatro categorías nuevas en WONKLY VERSION 2. Como ya lo dije anteriormente, las cuatro serían los NFT individuales, los NFT múltiples, las colecciones y los NFT fraccionados. Los que realmente sorprenden a la comunidad son las colecciones y los NFT fraccionados. ¿Por qué? Bueno, porque en las colecciones podemos crear una colección de NFT con bastante facilidad, sin necesidad de saber codificar o tener que crear varias páginas para que las personas conozcan nuestro proyecto, sino que es todo en uno en una sola plataforma, donde también nos podemos comunicar con nuestra audiencia con bastante facilidad. Podemos determinar cuándo queremos mintear el NFT, cuántas veces queremos que se mintee en diferentes fechas, podemos hacer una infinidad de cosas, que de lo contrario tomaría mucho más tiempo y podría llegar a tomar a contratar gente que tenga experiencia en este sector. No obstante, aquí una persona con no tanta experiencia podría lanzar su propia colección. Y el proyecto bastante innovador de WONKLY son los NFT fraccionados, donde podemos crear bóvedas de liquidez y realmente estarlos intercambiando como si fueran tokens, proveyendo liquidez con WOT. Aquí nosotros podríamos seleccionar por ejemplo unos 10 NFT, crear una bóveda de liquidez y ponerle un valor de respaldo. De ahí las personas podrían comprar un token de esta colección de 10 NFT y comenzar a intercambiarlos como si fueran cualquier criptomoneda o bóveda de liquidez. En WONKLY no solo podemos comprar NFT, tener una red social, comunicarnos con nuestros amigos, la comunidad, sino que también podemos hacer staking de la criptomoneda WOP, ya que las personas que hacen staking obtienen una distribución de participación de WONKLY del 40% de todas las tarifas que se ejecutan en la red. También podríamos hacer trading de los NFT fraccionados, lo que les estuve mencionando anteriormente y que es bastante innovador. Algo que quisiera explicar es que esta red social yo al principio pensaba que iba a ser un tipo Twitter, en el cual nosotros podríamos comunicarnos con nuestros amigos, solo que en vez de solo publicar un tweet, nosotros aquí podríamos publicar ese mensaje e instantáneamente convertirlo en NFT. Una pregunta bastante común de las personas y hasta mía, es que si realmente tenemos que pagar los task fee solo por crear un mensaje o lo que sea. No obstante, WONKLY ofrece la opción de que no tengamos que pagar task fee por crear un NFT, sino que la persona que se muestra interesada en este, los pague por nosotros. De esta forma podemos ocuparlo como una red social más o menos parecida a Twitter, solo que si una persona se muestra bastante interesada en un mensaje que nosotros publicamos o una foto, nos pueda proponer una oferta para poder comprarlo y transformarlo a un NFT, el encargándose de pagar todo lo gas fee y nosotros solo obteniendo las recompensas. Actualmente WONKLY también está trabajando en sacar su aplicación móvil para expandirse mucho más y ser mucho más parecido a una aplicación móvil. A pesar de todo esto que acabo de decir, no es un Twitter. He estado viendo varios videos de ellos y es más parecido a un OpenSea, pero que sea una red social. Lo que quiero dar a entender es que es un intercambio de NFT, es decir, un Marketplace, pero donde podemos socializar, hacer amigos y comunicarnos con la comunidad. Creo que es bastante obvio eso, pero no mucha gente lo entiende a la primera. Ahora pasemos ahora sobre la distribución de tarifas. En WONKLY.com, el 100% de las ganancias generadas por la plataforma se reparten de una forma u otra entre la comunidad. Hay un 40% que se destina a todas las tarifas probadas por los servicios posibles. Y esta es una distribución de participación que se distribuye a todas las personas que tengan el token en staking. Hay una casa de galería WONKLY en la cual se destina el 15%. Hay otra casa IP de WONKLY que se destina a otro 15%. Hay un fraccionamiento de programa del 15% y una operación y marketing de otro 15% para completar todo el 100%. Para los interesados a conocer qué son estos tipos de tarifas, bueno, la casa de galería es cuando se utilizan para comprar NFT de las mejores criadoras de la plataforma y los usuarios pueden decidir cuáles son los mejores artistas y votar para que WONKLY compre directamente sus NFT y luego los usuarios en cualquier momento puedan comprar este NFT desde la casa de la galería WONKLY y el 90% del beneficio se destina a seguir comprando NFT y el 10% restante compartido según WONKLY. Y de esta tasa de todas las personas que compren NFT de esta casa de galería se destina un 15% para los TASFI. De ahí la otra tarifa del 15% es la casa IP de WONKLY que es recaudada por todos los servicios posibles de WONKLY.com que se utilizan para contratar artistas y comprar la propiedad intelectual de los NFT exclusivamente con el fin de publicarlos en la plataforma. El tercer 15% es del fraccionamiento, del programa de fraccionamiento que hablamos anteriormente que nos permite hacer un tipo trading de NFTs. Y la operación y marketing que finaliza con el último 15% es de todas las tarifas recaudadas por los servicios posibles en WONKLY de operación y marketing. En WONKLY hay algo también bastante innovador que se llaman superpoderes. Estos superpoderes son diferentes poderes que nos otorgan cierta visibilidad ante la comunidad. Por ejemplo, hay una gran variedad de superpoderes y cada uno puede ser intercambiado como un NFT que nosotros podemos comprar y nos da cierto acceso a ser más visible ante la comunidad. Por ejemplo, hay un superpoder que nos permite ser visible en la página principal de WONKLY. Y así hay un montón de superpoderes que nosotros podemos adquirir para tener más exposición al público. Pero eso se focaliza más en las celebridades o las personas que tengan una empresa y quieren hacer una publicidad bastante agresiva. Son varios superpoderes y si me ponga a explicar cada uno, pasaría unos 7 minutos explicándolos. Por eso no voy a entrar tanto a detalle en estos. Ahora pasemos a hablar sobre el token WOP, el cual es el token del proyecto, que si nosotros utilizamos WONKLY para comprar NFTs en las plataformas o nosotros publicar nuestros NFT, nos da un 50% de descuento en las comisiones. Algo que incentiva bastante el uso de la criptomoneda. También estuvimos viendo que si nosotros ocupamos WOP y lo ponemos en staking, podemos obtener beneficios de rentabilidad de todas las tasas de comisiones que hay en la plataforma. Otro punto a favor de WOP es que es la moneda principal para las bóvedas de liquidez de las fracciones de NFTs. No hay otro par de liquidez que no sea WOP. Si nosotros queremos crear nuestra bóveda de liquidez de nuestro NFT fraccionado, tendríamos que hacerlo con WOP. También eso nos incentiva a la compra de este token. Sin contar que también es necesario para comprar los superpoderes, para obtener beneficios, hasta para acceder a las preventas, las whitelists de la plataforma. Ya que estamos hablando sobre WOP, miremos todos los beneficios de WONKLY. Aquí podemos ver que está Qubit.com, el cual es el market maker automatizado, que cumple con todos los protocolos antilavados de dinero y nos permite conocer a nuestro cliente para cumplir con las regulaciones. También están los NFT, ya que es la red social descentralizada con NFT, donde podemos crear nuestros NFT con bastante facilidad y venderlos. Es un acelerador y fondo, ya que WONKLY siempre trata de conseguir asociaciones con empresas bastante innovadoras. Al principio del video estuve hablando que iba a haber una cadena de bloques de WONKLY, la cual es mucho más rápida y confiable con las tarifas de gas más bajas, para poder crear NFT y que actualmente está en trabajo. De ahí está el token WOP, del cual ya estuvimos hablando de todos los beneficios y es la moneda que realmente conglomera todo este sitio de aplicaciones descentralizadas de WONKLY. Algo que WONKLY tiene bastante en cuenta es las regulaciones, ya que está regulado según las regulaciones de Estonia. Y también este proyecto tiene varias auditorías para mostrar la seguridad de dicho proyecto. Como tal, WONKLY es bastante complejo y si no me pusiera adentrarme en explicar cada aplicación, cada método de uso de la aplicación, el video se alargaría por bastante más, porque WONKLY realmente ha innovado bastante lo que tendría que ver una red social que sea un marketplace de NFTs a nivel blockchain. Así que sin más, pasemos a ver los números de dicho proyecto. Miremos que su market cap casi llega a los 20 millones de dólares. Su suministro máximo es de 1.000 millones de monedas, no obstante, actualmente están circulando 156 millones de tokens. Su volumen de 24 horas es de aproximadamente 4.5 millones de dólares. Si se preguntan dónde lo podrían comprar, se puede comprar en KuCoin, Gate.io, XT.com, ElBank y VickyX. Ahora pasemos a ver unas predicciones de precio que no son mías, son una plataforma que se dedica a hacer estas predicciones con sistemas algorítmicos. No es que vayan a cumplirse, pero nos dan una idea. Para 2022 la vencerrando en 16 centavos, 2023 18 centavos, 2024 19 centavos, 2025 25, 2026 23 centavos, 2027 29, 2028 40 centavos, 2029 53 centavos, 2030 58 centavos, y 2031 66 centavos. Predicciones que se quedan bastante cortas a la realidad, ya que el proyecto ha alcanzado un máximo histórico de 1.46$ el 2 de abril de 2021. Ahora pasemos a mi opinión personal del proyecto. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Como estuve hablando anteriormente, Wonky no planea ser el próximo Twitter, más bien planea ser un OpenSea que parezca más una red social. De ahí es que surgen varios inconvenientes con la red, ya que no podría llegar a atraer mucha gente que sea principiante. No obstante, con los NFT en aumento de conocimiento y de las personas que se sienten más atraídas a estos, podrían llegar a ser atraídas por utilizar Wonky para comenzar a conocer cómo funcionan los NFT y cómo se crean, ya que con Wonky sí es mucho más fácil para los principiantes. A pesar de todo esto, Wonky tiene varias soluciones interesantes, y lo que me parecería a mí que si Wonky llegase a incorporar sería bastante impresionante, sería un apartado en el cual no tenga que tener bastantes complicaciones para publicar un video, es decir que no tenga que decidir si lo va a querer como NFT y hacerlo tan complejo para el usuario, ya que esa interfaz la verdad me parece bastante complicada para un principiante, ya que le ponen una situación en la cual tiene que poner bastante información solo por subir una foto, no es tan fácil como en Facebook. Cierto que al momento de subir una publicación, tendrían que dar la opción de querer transformar como NFT o no, para que sea más simple y solo subirla o no subirla como NFT. Es un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle determina qué tanto crecimiento va a tener, ya que la verdad subir una publicación en Wonky podría llegar a abrumar a una persona, principiante por el simple hecho de ver que tiene que meter tanta información solo para subir una publicación, un texto, un video o lo que sea. Es algo que creo que ellos van a solucionar ya que es bastante obvio que tienen que solucionarlo y por ende eso podría ser un pequeño contratiempo con la aplicación. No obstante también Wonky podría ser visto como una aplicación de red social solo para los entusiastas de criptomonedas, esto sería bastante optimista y algo bastante bueno para que las personas comiencen a invertir a precios actuales, ya que si llegase a ser el Facebook de los cripto entusiastas, podría ser bastante impresionante lo que se podría lograr en dicha aplicación. Bueno, esto sería todo por Wonky, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. Gracias.